Segunda presentación de Liceo Unesco en Juegos Centroamericanos Estudiantiles 2024 en el Estadio Las Delicias en Santa Tecla en El Salvador contra Guatemala. Aquí está el primer tanto de Calet Amador 1 a 0. Aparecía el camiseta 17 en el toquecito a la esquina imposible para el portero. En el cobro de tiro libre se levanta Owen Valtodano para poner el 2 por 0 en favor de Liceo Unesco frente a los chapines. Aquí mano en el área, el árbitro pita el penal Kendal Arias. Desde los 11 pasos apareció Kendal, engañó por completo al portero y marcaba el tercero y el primero de 3 que hizo el camiseta 9 en este partido. Aquí va a venir el servicio al espacio Kendal que define de gran forma marcando el 4 por 0. Tremendo pase y mejor la definición del futbolista generaleño. Aquí va a venir el quinto. La pelota que cruza la salva en línea de fondo, levanta la cabeza, el enganche, el servicio se la acomoda y con zurda a la esquina. Otra vez apareció Kendal Arias para colocar el 5 por 0 definitivo en la primera parte 5 a 0 para irse al descanso en la primera mitad del juego. Nos vamos a la parte complementaria donde van a caer 4 más en esta acción que nunca dieron la pelota por perdida El servicio retrasado y va a aparecer el futbolista Sebastián Amador para colocar el 6 por 0 en el partido Aquí está la repetición, el toque prácticamente en el borde de los 5.50. Se complicó Guatemala en salida Robó la pelota el equipo del Liceo Unesco representando a Costa Rica y va a venir este latigazo de Owen Valtodano para colocar el marcador en ese momento 7 por 0 Tremendo remate en esta jugada de saque de esquina. Vino el descuento por parte de los chapines en ese momento 7 por 1 en el marcador. Ahí está el cabezazo y la pelota en el fondo Aquí pitán penal, falta en el área y va a venir el futbolista Santiago Jiménez para colocar el 8 por 1 8 a 1 en ese momento el marcador en 86 minutos de partido y nos falta uno para completar la novena En este compromiso se va a complicar la existencia. El equipo guatemalteco en la salida le van a robar la pelota El regalito adelantado navideño y aparece Santiago Jiménez con la camiseta 15 para colocar el 9 por 1 definitivo Liceo Unesco marcha con cifra perfecta, dos presentaciones, seis puntos y ahora enfrentará al equipo de Panamá en este sábado en la continuación del fútbol de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024 en El Salvador Sabemos que iba a ser un partido complicado, pensamos que iba a ser complicado Guatemala venía de ganar a Honduras, una selección fuerte, entonces veníamos motivados a dar lo mejor de nosotros a jugar con todo y gracias a Dios nos dio el resultado ¿Y mañana Panamá va a un rival también complicado? Claro, ya lo tenemos, lo hemos visto, sabemos que va a ser fuerte, se han visto de buen físico Nosotros también tenemos buen físico, buenos jugadores, confiamos en nosotros, confiamos en Dios y sabemos que mañana vamos a jugar igual que hoy a verlo todo Bueno, un saludo para la comunidad de Liceo Unesco y en realidad para el Cantón Ah, claro, también, un saludo a toda la gente que nos ha estado apoyando, al Liceo Unesco, a otras familias y bueno, agradeciendo también en parte a los que vinieron a verme hasta acá, a El Salvador Estamos muy agradecidos y cada victoria, cada resultado es para ustedes